vamos gente a terminar el campeonato sí o sí hola que en 85 por ciento de kilometraje son catorce son cinco carreras por por ciento por lo menos tengo una idea el porcentaje ya todavía no a estas son las de 500 verdad vamos empuja 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 si se cae y yo agarro tu poder pere pere p no se siente veloz me siento veloz vamos a ver que me dan acá no no me sirve la gallina no me sirve tampoco me sirve por otra catorce carreras más que van a ser las de ahora tendría que llegar al 90 por ciento y tendría sentido que cinco carreras es como una proche cinco carreras es un por ciento de de kilómetro vamos para 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 pere 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 p 2 1 ya el auto a ver que poder me da dame algo que sirva tampoco necesito el logro está muy complicado mucho tiempo requiere muy al hacer y no es muy divertido el logro cuando son hace porque puede tomarte 5 minutos o muchas horas y no tiene gracia que se hace pere 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 avanza sería genial que en el juego del 2 estuviera en eso yo y el atajo fuera así de difícil como acá vamos faltan dos más a ver tiki temple acá siempre salen cosas buenas 2 1 ya acá esta subida es un poco complicada uno lo hace mal y pegó un salto vamos vamos no me van a pegar ahora un poco por lo que no me teletransportaron ahí no vamos tampoco tampoco me sirve no quiero velocidad no porque frena tanto frenan para las curvas no es necesario no es necesario ahí me protejo con mi poder y me voy y ya me aleje bastante del segundo lugar con el atajo mucho más aún por acá no puya yo quería que me saliera alguno de los dos logros jugando acá pero no no se podrá ya falta la última de los 500 hp fiesta village viaje 2 1 ahora a ver que hacen creo que ellos no agarran ningún poder es el tema no agarran ninguno por ahí se ve que vamos rápido acelera a ver que me da acá no pase justo por el lado por acá bueno esta es la última carrera de los 500 hp ahí si no tuve que haberlo utilizado bueno último salto me pase por encima del poder ahí están los fuegos artificiales y listo continuar 96% empecemos 98 diamantes el primero ya vienen los 1000 hp 1000 de 1000 hp 3 2 1 bien no por acá para para ahí sí no por acá vamos acelera esto son los 1000 hp igual me siguen saliendo solo de protección wow el más alto que se pegó un poco de toro para 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 vamos no no te salgas no te salgas del mapa la primera carrera siempre hay que ganarla voy a guardar el escudo no hacia el final alcanza a pegarle a nadie se me salió el poder y recién en la primera carrera un poco de la baja ya veamos 321 no sale con turco a ver qué me da, no tampoco me sirve por acá a ver vamos a hacer la dejo al final hay que saltar de uno, del primero al tercero y listo nada difícil, acá le pegamos acá y adelantamos si no es tan difícil esta fase así que por acá ahí listo se puede hacer el atajo de acá, no, no alcanzo sube, sube, sube sube falta un poco más a la orilla no 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 hice mal el atajo, pensé que no he llegado wow llegó súper rápido impresionante impresionante este poder me servía para si le ponen, si tiraban dinámica así es el oro pero no fiesta fiesta village 3 2 1 ahora sal 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 mi poder adiós cae el atajo bien se siente genial cuando van todo tan rápido no me pego justo a mi igual vamos a acelerar vamos a acelerar bien no me sirve este si bien no le pegue justo al auto vamos vamos todo a máxima velocidad no oh ese va súper rápido quien ganará ahí está más emocionante si todos van súper rápido pero siempre el mejor gana siempre guardo el nitro para el final dino chancado 3 2 1 1 ahora no, no se no lo hice choco 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 no alcance mira ninguno agarro un poder ah que son aburridos para agarrar poder van a hacer todos sus saltitos y yo voy a hacer el mío de acá y con este llego a la tierra y los paso a todos y acá después me voy por acá hago un saltito para chocar con la roca de arriba le pego no, esquiva bien voy bastante rápido espero que alguien lo golpes eso se golpeó el segundo lugar a ver de nuevo el saltito bien ahí sí sí el salto el atajo no porque puse justo algo para rebotar ahí así que no listo ya me quedan cuantas unas 6 2 1 bien no no agarré ninguno acá acá no me sirve a ver que me dan acá tampoco me sirve hoy el pirata porque no participa en estos torneos deberíamos meterlo deberíamos meterlo vamos a ir a poner no quiero perder tiempo ahí le pegue algo no sé a qué pero sirvió hay 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 los no hay no ni ni no bien 3, 2, 1 esperamos ahí sí wow, salió súper rápido ese auto no, no agarré nada se ve azul el auto en algunos momentos eso que es morado déjame acertar por el bajo sin ese atajo un campo de fuerza no, 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 choqué así ah, choqué tontamente no golpéalo no, me van a controlar y me voy de la pista sería un bastante un buen un buen logro hacerlo ahora pero no, no me salió nada hay que tener una suerte tremenda bien, llegué adelante vamos necesito no, tampoco ahí lo ataco y yo hago esto normal a ver veamos quién lo hace más rápido y ahora adiós bueno no está tan lejos ya quedan cuatro las últimas cuatro del último campeonato tres dos uno ahora no por acá espérame ese remolino ah sí también está en el dos solo que como no lo utilizo eso, eso hagan el atajo no no me sirve veamos si voy tercero o segundo ah ya la que fue a hacer el atajo bien vamos hace rato que no me salió ese poder igual saberlo acá más complicado que no sigue pégale hoy le pegaron hoy la retrocedieron bastante que son malos bueno no pude lo intenté pero no pude no porque yo no quiera porque el juego no me deja tú 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 uno esperamos ahí salieron todos vamos a algo no me sirve acá eso pero pero con el ese poder pero con el otro bueno ahí la mea rueda vamos no deja de chocar falta poco a ver que me da acá un escudo un escudo necesito esos dos logros no quiero dejar el juego a 99% 98% solo por dos logros el otro logro el de kilometraje es solo andar no pero metiendo carreras más 3 2 1 ahora no salto uno solo vamos 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 por acá y el ganador ahí sí y el ganador muere para 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 y listo solo queda una más y ya tengo el campeonato nacional la película de Slanda lo estoy esperando necesito verla que es la última de última 2 1 listo pero tener 90% en kilometraje y después serían 10 carreras por 5 50 carreras más va a ser 10% porque K% son 5 carreras 50 bastante vale que no se escape toma está saltando 10 de acá ahí ahí a la lago sí con rebote y todo un 360 no el auto gira muy poco voy a usar mi poder acá voy a hacer un buen salto acá en esta rampa y falta poco son los últimos segundos de carrera del último campeonato pero no del juego porque quiero hacerlo al 100% y traerlo en video los últimos tres logro los dos más difícil y el otro que es más tardado listo ya tengo el campeonato nacional el juego al 99% empezamos la última los últimos cocos del juego últimos coquiños del juego un mono más carrera cambiamos de auto y cuál es este pintar dorado y listo un campeonato tengo todo tengo todo 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 bajo una carrera corta de 1000 hp y va a ser esta de kit impli para ver si me sale algo rally pro acá está esta esta es la última pero no el último video el penúltimo el penúltimo se ve hermoso el auto así en oro hay freno freno lo único que necesito que no que no ataquen con la lunar no vamos tercero ahí sí que no ataquen con el poder lunar así me quedan dos logros para el final vamos vamos no ahí tercero necesito estar tercero no vamos no tampoco me sirve vamos solo necesito que alguien lo haga puede ser un buen final del video ya mantengo el poder todo el juego toda la carrera y en serio no nadie nadie lamentable pero bueno entonces nos veremos en el último video que será el próximo adiós chau 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 quince adiós